las más de caballeros yo les bendiga a todos yo soy el licenciado carlos de morales y les doy la bienvenida al canal del abogado de la verdad hoy es 3 de abril del año 2024 y esta es la edición número 36 de su programa hablando claro si le agrada el contenido de este canal de este programa de este vídeo les invito a dar like a suscribirse a compartir y también a escribir sus preguntas y comentarios que siempre los leemos y todo esto nos ayuda a que este canal crezca vamos rumbo a los dos mil suscriptores y espero que lleguemos pronto a eso yo sé que la inmensa mayoría de ustedes de mi audiencia no vio el mensaje del gobernador fue una longaniza pero no se preocupen yo pasé ese trabajo por ustedes y les voy a presentar mi análisis mis comentarios verdad un resumen de los elementos más importantes que yo vi de este mensaje así es que vamos adelante a ver qué fue lo que pasó primero la vestimenta del gobernador impecable un traje color azul oscuro la camisa blanca o bien clarita y una corbata en un azul cielo más bien un baby blue que me parece que evoca la evoca tranquilidad y también claro ese color azul hace una conexión gráfica no psicológica con los electores del pnp porque lo primero que tienen que entender es el contexto de este mensaje ustedes saben que en ese partido hay una primaria entre pierluisi y jennifer gonzález que es la comisionada residente y como vamos a ver en el mensaje pues pierluisi verdad realmente diseñó este mensaje y con la primaria en mente es un mensaje mayormente dirigido a los estadistas pero también es un mensaje dirigido al movimiento conservador de puerto rico sobre eso les voy a hablar así que de una vestimenta impecable hubo una invocación oiga trajeron a quien a un pastor no trajeron a un sacerdote no trajeron a un rabino trajeron un pastor evangélico y esa para mí fue una de esas señales iniciales que me hicieron pensar o qué electorado es al que pierluisi está tratando de llegar a este pastor usó un término bien interesante él dijo en un momento dado que hay que hacer valer la equidad lo estoy citando hacer valer la equidad y mire que cosa interesante que en el mensaje de piedro pierluisi como les voy a analizar en adelante ese término de equidad apareció unas cuantas veces yo no quiero pensar que hubo algún diálogo entre el pastor y el gobernador para acomodar y para allanarle el camino porque yo les digo algo este mensaje de pierluisi estuvo dirigido a dos grupos a los estadistas pero también a los conservadores al pueblo evangélico de puerto rico mire que cosa tan interesante y se los voy a ir demostrando bueno qué significa equidad porque el problema del término equidad en nuestra cultura mi gente la cultura prevaleciente el término equidad se relaciona es como una palabra clave es una palabra de esas de programación que se utiliza en el mundo de la de la programación neurolingüística el término equidad con lo que se relaciona con el movimiento LGBT con el movimiento trans y con el movimiento feminista esencialmente esa es la verdad el que diga otra cosa miente y por eso a mí me extrañó muchísimo y yo le hago una crítica a ese pastor por haber utilizado ese término en ese contexto eso se lo dejo como cuestión de reflexión y también observé curiosamente que mientras el pastor estaba haciendo su oración pues la cámara verdad estaba haciendo vela una toma y de pronto aparece una toma en la que está el alcalde de san juan miguel romero está así de pie serio mirando con sus ojos abiertos manifiestamente miguel romero no estaba participando de la oración que estaba haciendo el reverendo digo el pastor bueno vamos al mensaje aspectos importantes hice una lista número uno se enfocó en lo económico mayormente pero también en la tónica del mensaje estaba ¿verdad? tirándole maíz como dice el refrán tirándole maíz a los conservadores y a los evangélicos eso a mí me parece tan fascinante ustedes saben por qué porque Pierluisi no es conservador Pierluisi es un liberal de extrema pero vino en este mensaje vino se convirtió número dos habló al principio del mensaje de un y citó Puerto Rico más próspero más equitativo es decir que comenzando el mensaje él hace el enganche lingüístico ¿verdad? espiritual con la oración del pastor y con las las alocuciones que hizo el pastor en su parte de invocación muy interesante número tres cito estamos en plena recuperación reconstruyendo dice luego dice más adelante en toda reconstrucción social para restaurar nuestros valores y lograr una sociedad de equidad y respeto para toda nuestra gente oiga suena en campana realmente este lenguaje de equidad de equitativo es como un es un gancho y por eso es que yo critico que el pastor la haya utilizado ¿por qué? porque ahí está justificando el uso de este término que realmente lo que evoca es la agenda liberal extrema que el gobierno de Puerto Rico y Pedro Pierluisi está adelantando desde que entró a la gobernación mire que cosa seguimos número cuatro cito un futuro cercano sin la junta de supervisión una de las cosas que eso pierde en esta locución es darle como que una esperanza al pueblo de Puerto Rico de que él está bregando al cien como dicen en Orocovi al cien para podernos liberar de la junta de supervisión fiscal eso es una quimera número cinco habló de que hay 129 mil empleos más que en el año 2021 eso hay que tomarlo con pinzas porque hay que tomarlo con pinzas porque acuérdese que en el 2020 que pasó hubo una crisis que ustedes conocen cuál es y qué fue lo que provocó esa crisis mire mi gente esa crisis provocó que se que votaran un montón de gente ustedes saben que había las empresas votaron a un montón de gente porque no se quiso someter a ya ustedes saben que a la agenda también un montón de negocios se fueron a la quiebra cerraron eso fue un desastre económico así que ese aumento vertiginoso en empleo pues tomémoslo un poquito con pinzas ok hay un 5.7% de desempleo también eso es una estadística que hay que tomarla con pinzas porque porque en estos números de desempleo mi gente no se toma en consideración las personas que ya dejaron de buscar trabajo número 7 habló de que ha habido un aumento en el turismo número 8 en cuanto a la agricultura de lo que habló fue trajo a colación una empresa de unas personas que desarrollaron un negocio de vaquería y no dijo mucho más en cuanto a la agricultura habló algo del café pero muy poco muy poco muy poco siempre es lamentable ver cómo el gobierno realmente no le da valor ni importancia a la agricultura siempre hablan de incentivos y de 20 cosas pero a la hora de la verdad el sistema no permite que la agricultura de Puerto Rico realmente se desarrolle ustedes saben que en Puerto Rico el 80% creo que es no sé si ese número ha subido pero en esencia el 80% aproximadamente de lo que se consume como alimento en Puerto Rico es importada la agricultura la destrozaron cuando llegaron los americanos a finales del siglo XIX eso es una verdad eso es un dato eso no es una especulación eso no es una teoría conspirativa esa es la verdad seguimos en cuanto al café pues dijo que había cuatro mil nuevas cuerdas que se están cultivando tomando por cierto ese dato me alegro número nueve habló de los permisos y que hay otro nuevo reglamento mire ciertamente la permisiología en Puerto Rico es un problema histórico y han tratado varias veces desde que yo soy abogado ha cambiado como cuatro veces vamos a ver que trae esta nueva permisiología yo recuerdo una que salió para el 2011 para la época de Fortunio y que aquello olvídese que con aquello sí que íbamos a tener un montón de progreso y se iba a agilizar el desarrollo de la construcción el desarrollo de los negocios las construcciones de vivienda etc embuste mentira habló de unos proyectos de 900 millones de dólares que se llama Smart Island habló de 3.600 millones y que el presupuesto es de 13.602 millones de dólares ese es el presupuesto a nivel el presupuesto que controla el gobierno de Puerto Rico y déjame aclararle algo mire una cosa es el presupuesto que controla el gobierno de Puerto Rico y otra cosa es la totalidad del dinero que fluye en Puerto Rico anualmente el presupuesto general de Puerto Rico o sea el movimiento económico de Puerto Rico es de 70.000 millones o más anuales usó una expresión número 13 usó una expresión el cuatrenio de la obra y en este aspecto él empezó a hablar de los proyectos relacionados con los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico a través de FEME etcétera etcétera y otros tiene una sigla ahí que a mí yo no voy a entrar en ese detalle con ustedes pero algo que les quiero llevar es a que una de las pugnas que hay entre Pierluisi y Jennifer González acusa a Pierluisi de que el dinero de la reconstrucción que viene desde el año usted sabe que hubo un huracán en el 2017 entonces empezaron poco a poco a fluir fondos obviamente cuando ocurrieron los terremotos más fondos terremotos del año 2020 pues Jennifer acusa a Pierluisi de que no ha manejado bien eso y Pierluisi en el mensaje le tiró un gancho muy fuerte a Jennifer diciendo que el que no quiere ver que ha habido obra y empezó a mencionar un montón que se han hecho creo que más de 2.900 proyectos que hay un montón de otros miles de proyectos corriendo que hay un presupuesto asignado en fin y básicamente el argumento es diciéndole a Jennifer González de manera indirecta ella estaba allí sentadita mira si ha habido obra lo que tú estás diciendo es falso lo que tú estás diciendo es falso y lo estás diciendo porque tú estás en campaña política y me tienes que tirar a mí claro que toda esta pugna entre Jennifer González y Pedro Pierluisi es una cosa bien extraña y yo les quiero me lo voy a decir ahora les voy a decir al final pero les puedo decir en este momento yo estoy convencido de que Pedro Pierluisi le va a ganar la primaria a Jennifer González es verdad que el nuevo día está apoyando a Jennifer González de lo que yo he leído pero yo entiendo que Pierluisi le va a ganar la primaria y de hecho este mensaje que dio Pierluisi desde el punto de vista de publicidad de impacto político dentro del PNP fue un mensaje letal contra Jennifer González de hecho el número 14 mencionó que las iglesias también recibieron fondos de FEMA y habló de una paridad que el gobierno va a hacer y bueno y allí un pastor levantó un pastor allí que el pastor se puso de pie porque la iglesia de él había recibido como que se yo trescientos mil dólares una cosa así es bien preocupante porque yo soy de los que pienso que nadie da nada de gratis y los políticos y los políticos son políticos los políticos tampoco dan nada de gratis y en algún momento vienen a cobrar lo que prestaron allí fue el pastor haciéndole la ¿verdad? haciéndole la publicidad Pedro Pierluisi un pastor evangélico lo que les dije esto fue un mensaje diseñado para enamorar y para volver a seguir engañando al pueblo evangélico y yo me pregunto cuántos evangélicos y cuántos líderes evangélicos y cuántos pastores evangélicos van a ser seducidos otra vez por Pedro Pierluisi yo no tenía tan mala imagen de Pedro Pierluisi pero lamentablemente las acciones como gobernador adelantando la agenda 2030 adelantando la agenda LGBT dentro de las escuelas adelantando la agenda trans dentro de las escuelas o sea todas estas posturas liberales extremas de izquierda que él ha abrazado pues han provocado que yo ¿verdad? que mi mi imagen de él se haya lacerado tremendamente muchos aplausos oh que muchos aplausos de hecho el pastor o el reverendo que hizo la oración aplaudiendo todos felices los pastores aplaudiendo en fin aquello fue una emoción tan grande porque el gobierno y FEMA le están dando dinero a las iglesias número 15 habló de un proyecto de dragado eso me parece muy bueno ustedes saben que la represa de Carraízo es una represa que hay que estar ladragando y eso me parece importante habló de más de 600 proyectos de carretera y otros adicionales habló de que se iba a corregir o se está corrigiendo el problema de un puente atirantado en naranjito y entonces usó esta expresión y citó haciendo lo que no se había hecho por años repitió mucho eso como si fuese una especie de slogan habló de que 1.2 millones de personas se integraron al Malvete Digital eso no es ningún logro porque sin duda se está lacerando el derecho a la intimidad de los conductores de los ciudadanos habló de que se está casi contratando por más de 500 millones la PR10 ustedes saben que la PR10 es una carretera que conecta la intención de la PR10 es conectar a Ponce con Arecibo básicamente ¿verdad? obviamente yo he tomado mucho esa ruta porque tengo familia en Ponce en Guánica yo entiendo que eso es una para mí es una buena noticia que completen esa carretera hablo del sistema energético en muchos detalles no voy a entrar en eso ahora sí mencionó que está tratando de adelantar un nuevo acuerdo para el pago de la deuda el contrato original que había aprobado la Junta de Supervisión Fiscal era que Puerto Rico pagara el 80% de la deuda luego eso bajó el 70% según él explicó y que hay un nuevo acuerdo para que se pague solamente el 25% si eso se logra yo creo que es un buen logro esa es mi opinión número 19 observación ¿verdad? o comentario número 19 sobre este mensaje Pedro Pierluisi estaba enérgico estaba lucía alfa lucía ¿verdad? también en cierto modo reflexivo lució en mi opinión el demeanor la proyección de Pedro Pierluisi en este mensaje estuvo impecable usted puede cuestionar los datos usted puede cuestionar el contenido yo escuché el análisis de Díaz Olivo y de Pavón Roca pues Pavón Roca pues diciendo mira este mensaje una quincaya whatever pero es un mensaje dirigido a los estadistas esencialmente y como les dije el tono del mensaje tratando de atraer el voto evangélico el voto conservador este concepto de la cultura de paz también lo tomo con pinza también lo tomo con pinza porque porque el problema es que el mensaje de la paz es un mensaje en donde tú tienes que soslayar tus creencias tus valores y tus principios para tener paz con tus enemigos ideológicos y con tus enemigos políticos y con tus enemigos en el ámbito cultural o espiritual así que esas son palabritas expresiones de control vuelvo palabras de control de programación neurolingüística son palabras para controlar para programar a la sociedad cuídense de eso hablo de la salud mental seguridad corrupción y claro aquí hablo de un currículo de equidad hablando de las escuelas ding 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 cuando usted escuche la palabra currículo de equidad de lo que están hablando de la agenda de la agenda LGBT y de la agenda trans en las escuelas de eso es de lo que están hablando y tenemos que ¿verdad? los conservadores los creyentes la gente que amamos a Dios que servimos al Dios de los cielos y la tierra tenemos que comprender esos lenguajes y no dejarnos engañar no dejarnos engañar hablo de la salud unas cuantas cosas explico un montón de cosas sobre los planes de salud sobre la educación hablo tampoco excepto hablar de los currículos de equidad porque siempre lo dicen porque esa es la agenda hubo un momento de silencio por un policía caído por el agente Ramos muy bien luego mencionó que había tenido una reunión con un pastor llamado José Calo Bautista y que en esa reunión Pierluisi le dijo ve, fíjense bien no dice que se reunió con el sacerdote con el obispo no, no, no se reunió con un pastor Bautista van viendo entiendan lo que está haciendo Pierluisi es una movida política ¿por qué? porque hay un partido que se llama Proyecto Dignidad que le arrancó un montón de votos en el año 2020 y Pierluisi tiene una grave preocupación o una profunda preocupación de que está perdiendo el voto estadista conservador entiéndanlo y Pierluisi necesita que ese voto aparezca el 2 de junio para tratar de y debe decirle yo le dije a ustedes que yo entiendo que Pierluisi va a ganar la primaria y yo lo creo pero si el voto conservador estadista no le aparece puede tener problemas con Jennifer González así que voy a hacer esa aclaración ese cuare entonces mire lo que él le dijo estoy citándolo cito conozco la fibra moral de nuestra gente y luego hablo de un pacto del pueblo por la paz mire si Pierluisi conociera bien la fibra moral de nuestra gente Pierluisi debería de saber que esto es un pueblo que ama a la vida que esencialmente se opone al aborto que las mujeres feministas y las del matriarcado están a favor del aborto si están a favor del aborto ah que el partido popular completo aunque hay mucha gente popular que no está de acuerdo pero la mayoría porque son un partido demócrata pero Puerto Rico es un pueblo que ama la paz que tiene temor de Dios y que está en contra que a nuestros hijos se les esté enseñando la agenda homosexual en las escuelas y la agenda trans en las escuelas Pedro Pierluisi y su gobierno con la agenda 2030 y con todas estas cosas que están haciendo lo que está haciendo es destruyendo la fibra moral de Puerto Rico yo lo que veo es la gasolina cara los alimentos caros la ropa cara no ha habido reducción de impuestos el IVU sigue en 11% la doble crudita hace que la gasolina esté más ahora en más de 90 centavos cuando podría estar en 60 o en 50 dependiendo así que en eso Jennifer González que escuché su análisis dijo dijo algo que yo creo que es cierto y dice mírate esas cosas que él dice la gente no ve esas cosas en su bolsillo todo eso es adelanto y todo ese dinero y toda esa prosperidad la gente en Puerto Rico no está viendo esa prosperidad la corrupción moral como lo que está pasando con este gobierno contaminando a Puerto Rico con inmoralidad con una cultura de muerte con el asunto del aborto de qué vale toda la prosperidad material si tu espíritu está corrupto si tu espíritu está corrompido así que ese es el problema con el mensaje de Pierre Luisi y cuando yo le escuché que él dijo conozco la fibra moral de nuestra gente yo digo bueno pero si la conoces porque estás haciendo lo que estás haciendo y claro dejó para el final el gran mensaje para el pueblo estadista ¿cuál es el mensaje? el mensaje de la búsqueda de la igualdad que esto es clave para nuestro pueblo estoy citando solo con la estadidad dice Pierre Luisi derechos beneficios luego volví a hablar de las de las corporaciones con base de P que están integrándose con el gobierno ciertamente mire los estadistas en Puerto Rico tienen un problema tan y tan grande usted sabe usted sabe cómo se llama el problema que tienen los estadistas en Puerto Rico el problema que tienen los estadistas en Puerto Rico se llama partido no progresista y Pedro Pierre Luisi en eso David la Colón que usted sabe que yo lo he criticado en mis videos el video anterior lo critico David la Colón tiene razón hace décadas que está diciendo que el problema de que no llega la estadidad es el partido nuevo progresista si los estadistas siguen dejándose engañar por los líderes del PNP que se pasan hablando de la estadidad pero nunca hacen realmente nada mire de hecho en mi video anterior que yo hablo de Elizabeth Torres y su candidatura ustedes saben que ella es estadista y una de las cosas ella ha planteado públicamente mira pero si es que este partido no está haciendo nada por la estadidad por eso es que ella está de candidato independiente si usted es estadista estado librista neutral o independentista pues yo honestamente yo en eso no voy a entrar yo respeto las posturas de cada cual en ese aspecto del estatus político no voy a entrar en eso finalmente quiero citar lo que Pierluisi dice cuando ya estaba terminando y lo cito le ruego a Dios volvemos ven seduciendo seduciendo proyectándose como conservador proyectándose olvídese como que se convirtió al evangelio casi le ruego a Dios que me siga dando la fortaleza y sabiduría para guiar a nuestro pueblo hacia adelante que Dios bendiga y siga bendiciendo a nuestro Puerto Rico así fue como Pedro Pierluisi terminó su mensaje invocando el nombre de Dios pidiendo la ayuda de Dios cuán sincero fue él yo no lo sé si es que él tiene una confusión teológica y él piensa que todas estas posturas de izquierda liberales malignas a lo mejor en la mente él piensa que eso no es nada de malo que eso no es pecado que eso es bueno solamente Dios yo no puedo juzgar yo juzgo lo que yo veo y lo que yo escucho pero el ente interno ese ser interno que puede estar pasando por esa mente por ese espíritu eso lo sabe solamente el creador de los cielos y la tierra que es el que puede de verdad conocer con precisión las intenciones y los pensamientos del corazón uno quisiera pensar que es honesto que es sincero que de buena fe está pidiéndole a Dios lo que pasa es que pues que se yo el único lo único que que me viene a la mente es a Dios rogando y con el mazo dando porque por un lado le está rogando a Dios que lo ayude y que lo dirija y por otro lado está adelantando la agenda 2030 la agenda 2030 la agenda de la oscuridad la agenda del pecado la agenda de la muerte de los abortos la agenda LGBT y la agenda de los trans que es una agenda que yo entiendo que es inmoral y que le hace daño a la sociedad cada cual viva su vida pero cuando tú le tratas de imponer a la sociedad y cuando tú tratas de controlar el mensaje de los que creemos en un creador que se opone a esta conducta cuando tú tratas de venir a pervertir la mente de los niños cuando tú le tratas de quitar los derechos a los padres sobre sus hijos y sobre la educación de sus hijos entonces ya no se trata de derechos individuales que se le están supuestamente violando a nadie no se trata de que me están violando los derechos a mí se están violando mis derechos ese es mi análisis del mensaje de el gobernador Pedro Pierluisi creo que fue un mensaje políticamente efectivo creo que va a ganar la primaria creo que está tratando de seducir al pueblo y al voto evangélico ¿qué debe de hacer el pueblo evangélico con esa ¿verdad? con esas propuestas y con esa conducta del gobernador Pedro Pierluis y eso es algo que lo hablaremos en otros videos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres los heirs que os hará no Gracias por ver el video